Desde el pasado primero de enero los grandes contribuyentes están obligados a expedir factura electrónica. En CNC Noticias consultamos a la directora sesional de la DIAN sobre este tema y quiénes más están obligados a asumir este nuevo requisito. Una factura electrónica, al igual que la factura tradicional, expedida por el computador o la factura tipo POS, es un documento de soporte contable que justifica o vala una transacción de un bien o servicio. En pocas palabras la facturación electrónica significa sustituir el medio en el que usualmente se registra una factura por un archivo digital que contiene información relevante para el comprador, el vendedor y la autoridad fiscal. Para el caso de Colombia, la DIAN. La facturación electrónica es un paso muy grande que está dando en este momento el país. Es un nuevo sistema que le va a permitir a todos los empresarios y a todos los comerciantes facilitar sus operaciones de comercio. Nosotros estábamos hasta este momento acostumbrados a tener nuestras facturas de papel. A partir del año pasado empezó con una ley que nos establecía que ya los comerciantes, todas las empresas deberían hacer su facturación de manera electrónica, es decir, a través de unos archivos digitales. Este sistema estaba previsto que arrancara el 1 de enero del 2019. Como todavía estamos en un proceso en el que estamos tratando de interiorizar el sistema, este proceso se dio a partir del 1 de enero de 2019 obligatorio para los grandes contribuyentes. Voluntariamente también los empresarios, los diferentes comerciantes pueden solicitar hacer facturación electrónica. Esto que implica que la persona tenga un sistema de facturación, debe tener un sistema dentro de su empresa para poder expedir las facturas de manera electrónica, es decir, a través de un medio digital, un archivo que se va a ir. Los comerciantes pueden adquirir el software de facturación electrónica de diferentes maneras. Una opción son los proveedores que están registrados ante la DIAN. En este momento tenemos casi 100 proveedores tecnológicos que ya tienen un software aprobado por la DIAN. Estas personas deben tener todo un proceso de aval con la DIAN para que sea aprobado como proveedor tecnológico. Esa es una primera opción. La gente puede ya recurrir a alguien que tiene desarrollado un software de facturación electrónica y que está debidamente avalado por la DIAN. Otras empresas están recurriendo a su propio sistema de facturación creando un software propio de acuerdo a su negocio. También se debe adquirir una firma electrónica especial para quienes desean acceder al software. La DIAN dispuso de un número limitado de firmas electrónicas para aquellos contribuyentes de menores ingresos o de un volumen de negocio más pequeño para podérselo también suministrar de forma gratuita, pero es un número limitado a nivel nacional. Las personas que deseen mayor orientación e información sobre el tema pueden acceder a la página www.dian.gov.co